Desde horas de la madrugada realizan requisa en centros de detención para hombres, se han decomisado gran cantidad de aparatos electrónicos. Diputados indagan autoridades de Portuaria Quetzal por firma de memorándum de entendimiento con Procuraduría General de la Nación. Creo que es importante que todos sepan que nos importa y que tenemos una voz. En noticias internacionales estudiantes toman las calles de Estados Unidos para mostrar rechazo a propuestas del presidente electo Donald Trump. Y profesores, enfermeros, bomberos, policías y otros funcionarios protestan en Río de Janeiro por recortes presupuestarios. Esta es la emisión en directo de Noticiero Guatevisión con nuestro jefe de redacción, William Poró. Buenas tardes, bienvenidos como siempre a esta emisión en directo de Noticiero Guatevisión para este miércoles 16 de noviembre de 2016. De inmediato vamos a iniciar con la información y para eso damos la bienvenida a Alberto Cardona. Importante información que se genera en nuestro país, operativos y allanamientos en diferentes cárceles de la capital, cárceles para hombres, requisas, objetivos diferentes, hallar situaciones ilícitas. Alberto Cardona le ha dado seguimiento a este tema, que es lo que ha ocurrido a un día de que se lance el plan trinacional en la lucha contra las pandillas. Bienvenido. William, muy buenas tardes, pues sí, esta mañana a las 4.30 de la mañana ingresan por lo menos unos 500 a 600 elementos de la Policía Nacional Civil del Sistema Penitenciario, elementos del Ejército, autoridades del Ministerio Público, pues ingresan al Centro Preventivo de Hombres de la Zona 18. Acá tenían pues una serie de información que los líderes de este grupo delictivo pues estaba organizando una matanza, una matanza a pilotos del servicio urbano y extraurbano, quienes son los que se niegan al pago de las famosas extorsiones que están cobrando pues esta pandilla, la pandilla 18 que guarda prisión, específicamente en el sector número 11 del Preventivo de Hombres de la Zona 18. En este sector, la información que manejaban las fuerzas de seguridad es que hoy se iba a realizar esta matanza en contra de pilotos que circulan en distintas zonas, como la Zona 11, el sector de la Calzada Roosevelt, también en el Trébol y en el Periférico. La información que tenían las fuerzas de seguridad era que pues también tenían previsto tomar de rehén algunos guardias penitenciarios que resguardan los alrededores de dicho centro carcelario. Al momento que las fuerzas de seguridad ingresan, pues observan a los herreos durmiendo al momento. Esto generó la molestia de los internos, se generó un poco de descontento de los pandilleros, un poco de trifulca. Las fuerzas de seguridad actuaron conforme a la ley, los trasladaron a los camiones, a varios camiones donde en horas de la tarde pues serán trasladados a diferentes centros carcelarios. A las seis de la mañana las propias fuerzas de seguridad ingresan a la cárcel Fraijanes II. Acá también guardan prisión pandilleros del barrio 18 que purgan condenas entre 60, 70, 200 hasta mil años de prisión por diferentes delitos. La PNC también tenía conocimiento que en este sector de Fraijanes I los pandilleros también estaban organizando algún tipo de revuelta. Como muy bien lo indicabas, William, a pocas horas que las autoridades de gobierno han dado un paso pues adelante en contra de la lucha de las pandillas. Esto había generado molestia entre los pandilleros. Otro dato curioso, William, es que el 15 de agosto pues se cumplieron ya más de 12 años de la famosa del rompimiento del sur entre pandilleros de la Mara 18 y Salvatruchas. Esto también había generado un poco de molestia entre estos grupos rivales porque según la información que maneja el grupo Panda Antimaras de la Policía Nacional Civil se tenía previsto que dentro de los traslados tanto de los pandilleros hacia la Torre de Tribunales de la Mara 18 como de la Mara Salvatrucha del Boquerón pues se estaban organizando y planificando algún tipo de hechos armados en contra de pandilleros rivales. Alberto, estas imágenes que vemos son de la parte externa de este centro reclusorio, ¿qué ocurre en la parte de adentro? Tenemos algunas imágenes. Sí, William, esta mañana pues tuvimos acceso a estas fotografías cuando las fuerzas de seguridad pues ingresan con su equipo especial, la mayoría de guardias penitenciarios tapados del rostro con algún tipo de pasamontañas para evitar que los pandilleros pues identifiquen a los guardias penitenciarios y después sean atacados acá. El sistema penitenciario, específicamente la fuerza élite pues ingresaba a este sector número 11 donde guardan prisión, como repito, más de 600 pandilleros fuertemente armados, ingresaban con sus unidades especiales, los guardias penitenciarios permanecían en las áreas perimetrales para evitar cualquier tipo de enfrentamiento que se pudiera registrar. A esa misma hora, William, las fuerzas de seguridad identificaron a dos menores de edad que fueron capturados a pocos metros del ingreso del centro preventivo de hombres de la zona 18. Estos dos menores portaban un arma de grueso calibre, bastante munición y según la información que hemos podido obtener por parte de las fuerzas de seguridad del grupo élite de la Policía Nacional Civil, estas armas pues tenía previsto que iban a ser ingresadas durante la visita de esta mañana a los pandilleros para pues generar algún tipo de balacera o disturbio dentro de la prisión. A esta hora de la tarde les podemos comentar que las fuerzas de seguridad continúan requisando todo el área del sector número 11, se están buscando algún tipo de caletas donde aparentemente pues se han escondido armamento, algunas granadas, los teléfonos celulares con los que realizan las llamadas para extorsionar listados de pilotos, comerciantes y las cantidades específicas que les están cobrando pues a guatemaltecos, trabajadores que son víctimas de las extorsiones diariamente. Alberto, ya como bien lo dices, una de la tarde con ocho minutos, algunos resultados al respecto de estas requisas, ya se conoce del decomiso de gran cantidad de aparatos eléctricos o electrónicos, ¿qué es lo que han encontrado hasta el momento? Bueno, durante la requisa, las fuerzas de seguridad del sistema penitenciario localizan bocinas, plasmas, acá se observan pues como los guardias penitenciarios retiran estas plasmas del centro preventivo de hombres de la zona 18, específicamente del sector número 11. Acá nuevamente la duda, ¿quiénes autorizan este tipo de aparatos eléctricos? ¿Quiénes son las personas responsables? ¿Cómo es que estos televisores de pantalla grande ingresan sin que las propias autoridades del sistema penitenciario pues tengan algún dato? ¿Quién es la persona encargada en autorizar? Porque acá en el sector número 11, como en todo el preventivo, están prohibidos pues que ingresen este tipo de... Y sin ser un especialista de audio, se puede observar claramente que con estos aparatos bien se arma una buena fiesta, como ellos le llaman, y pues burlando toda la ley que rige en ese centro penitenciario. Así es, los mismos guardias penitenciarios, algunos fuera de cámara indicaban que estas bocinas, estos aparatos eléctricos, pues toda la noche se puede oír música a diferente ritmo, sin que ellos puedan ingresar a callarlos, porque son amenazados por parte de los líderes de este grupo criminal, de este grupo delictivo de la pandilla 18. Los mismos guardias pues están solicitándole a las autoridades del Ministerio de Gobernación que ingresen diariamente a requisar a estos pandilleros, porque ellos también son amenazados. Nosotros quisimos consultar, pues tener información con las propias autoridades del Ministerio de Gobernación, quiénes serán las personas responsables de ingresar este tipo de aparatos eléctricos y nadie pues brindaba alguna información alguna. Según lo que han dado a conocer, pues estará investigando al director del sistema penitenciario, principalmente al del preventivo de hombres de la zona 18. Dato curioso es que los mismos reos, pues los mismos guardias indicaban que estos aparatos eléctricos nuevamente dos, tres días estarán ingresando nuevamente, se hablan de cantidades muy grandes al momento de permitir este tipo de aparatos, también licor se buscaba, según lo que nos habían informado de último momento se habían encontrado pues algunas botellas de whisky, algunas botellas de licor, droga, que pues en estos precisos instantes las autoridades del Ministerio Público están pues ingresando a sus carros para trasladarlos al Ministerio de Evidencia. Gracias Alberto, vamos a seguir hablando de este tema porque también queda en el ambiente quién es la persona que autoriza el ingreso de estos aparatos, enormes aparatos como se observan en las imágenes y también se dieron a conocer estas imágenes a través de las redes sociales, imágenes que evidencian los resultados de esta requisa, pero que también evidencia que los reos siguen teniendo acceso a tecnología, aparatos electrónicos que han causado diversas reacciones de rechazo en nuestros seguidores en las redes sociales. Andrea Domínguez, buenas tardes, adelante. Por eso vamos de lleno con todas ellas, Urizar Ovidio nos escribe, payasadas y más payasadas nada más. Si saben del poderío que tienen ciertas personas en la cárcel que ganan dinerales dentro de la misma con las talachas, las drogas, extorsiones y quién sabe qué cosas más y salen con esto. Nuestro usuario, Carlos R. Domínguez, también comenta, nada más la pinta para calmar al pueblo. Los grafitis muestran quién tiene el control dentro del sistema penitenciario, una falsa más del gobierno. Héctor Mendizábal, despintan las parades con todas esas pintas de macabros. A través de nuestro Twitter, arroba rodríguez, F1 también comentó, esto lo deberían de hacer varias veces a la semana y desarticular estas bandas. Alex también escribe, púchica y esos grafitis solo son adentro de la cárcel. Muchas gracias por todos sus comentarios. Recuerde que este espacio está dedicado a conocerlo, por ello lo invitamos a que usted lo siga haciendo a través de nuestras diferentes redes sociales. En Facebook nos encuentra como Guatevisión y en Twitter, arroba guatevisión guión bajo TV. Fue un gusto acompañarlos, los espero en nuestras siguientes emisiones. Vamos a la pausa comercial, pero recordamos que también estas imágenes y esta noticia usted la puede encontrar en nuestra página www.guatevisión.com, así como otras noticias de su interés. Ya volvemos con más información.